Unboxing de la maleta Rosa Cheek de Mary Kay La maleta viene aquí, en esta cajita de Mary Kay Donde los constructores hacen pedido y nos llegan Venía en esta super fundita de una celita que protege super bien la cartera Y es rosadita y dice Mary Kay Cuando sacamos la cartera se ve así, de un rosa como pastel Pero se ve super espectacular Y trae también un asa donde te puedes colgar Mi amor, un asa y todo Y también la puedes llevar así O así Y le caben un montón de productos Ya que trae muchos compartimentos Aquí les voy a dejar unas tomas como un poquitico más de cerca Y observando la maleta por dentro Para que puedan ver todas las cosas que trae esta maleta rosa Es un material de cuero sintético Y trae el detallito de Mary Kay en esta parte Así que me encantó demasiado esta maleta Espero que te haya gustado muchísimo Que lees like, que lo comentes y que lo compartas